Chicos, prepararos para una gran subida de precio con Shiba Inu y con esto no nos basamos en suposiciones, ni en listados, ni en nada por el estilo Y es que ya se sabe la fecha casi exacta del lanzamiento de Shibarium Como ya sabéis, hace un par de semanas se dijo que antes de mayo íbamos a tener todo el lanzamiento ya público, que íbamos a tener la fase beta sin ningún tipo de problema Pues bien, hace escasos 30 minutos ha salido la cuenta oficial de Shiba Inu a decir el día en el cual se va a ver este gran lanzamiento Antes de nada, quiero animaros a todos a que os suscribáis al canal y a que dejéis un buen me gusta en este vídeo Y es que parece mentira que después de tanto tiempo viendo a la criptomoneda de Shiba Inu caer sin parar como si no hubiese un mañana Como poco a poco vamos a ir a recuperar otra vez el precio Como estáis viendo, en la última hora fijaros el gran pumpeo que estamos metiendo y todo lo que le queda Porque ya ha sido anunciada esta fecha En estos días seguramente tendremos tendencias alcistas E incluso el día de su propio lanzamiento seguramente tengamos un gran pumpeo Si queréis saber de qué forma voy a acabar invirtiendo o de qué manera voy a intentar sacarle un gran provecho a todo esto Te recomiendo pasarte por nuestro grupo de Telegram que lo tienes aquí debajo en este mismo vídeo En la descripción te pone grupo de Telegram podéis pasaros donde somos casi 2.900 personas Y por aquí vamos a estar hablando del temita y qué es lo que ha ocurrido Pues bien, en la cuenta oficial de Shiba Inu que ya sabéis que llevaban bastantes días hablando de todo lo que era el metaverso Dando alguna que otra noticia acerca de Shibarium y demás Pues de repente nos han sacado este artículo Como puede ser que un mensaje tan corto nos dé tanta felicidad a todos los que estamos por aquí Y es que fijaros en esto Nos dicen, atención Shiba Army Vamos a lanzar el anuncio plato, vamos a abrirlo en grande Ahora sí que se nos vaya toda la publicidad y tal Y nos dicen, estamos encantados de anunciar que la beta pública de Shibarium se lanzará esta semana Asegúrate de estar siguiendo nuestras redes sociales oficiales durante los próximos días Mientras revelamos todos los detalles sobre cómo acceder al sitio web beta y salve a Shib Como estáis viendo todo el mundo, la verdad que están muy pero que muy contentos Está todo el mundo expectante, esperando a ver qué es lo que llega a ocurrir Y la verdad que esto es una locura Seguramente ahora podríamos conseguir lanzar el precio de Shiba Inu por las nubes Y espero que esto pueda llegar a ocurrir Veremos a ver el día de mañana, cuando ya haya pasado a lo mejor un día A ver cómo todo esto ha seguido avanzando Y con qué precios nos podemos llegar a encontrar Pero como veis, incluso en Bitcoin, si buscamos por ejemplo las últimas horas Como veis, una mini vela verde pero todo está en rojo En cambio seguramente si nos vamos a buscar por aquí a Shiba Inu Vamos a darnos cuenta de lo que está teniendo actualmente Y fijaros la gran fuerza que tiene esta vela Lo más probable es que el día de mañana tengamos un día en verde Y seguramente con un gran pumpeo de precio Y esto que tan solo hoy ha sido el aviso Aún nos quedan varios días para ver qué es lo que llega a ocurrir Y a ver cómo sigue todo esto El día del lanzamiento seguramente tengamos un gran pumpeo Y no me extrañaría que en el día de hoy se pueda llegar a conseguir Un 20 o un 30% de beneficio Todo esto basándome en todo lo que ha ocurrido en otras ocasiones Que ya hemos visto que con simples noticias De repente el token acababa pumpeando una gran barbaridad Y si os vais a la gráfica diaria Muchas de las velas verdes que teníamos hace cuestión de un año atrás aproximadamente Eran porque básicamente teníamos noticias acerca de Shibarium O había algún rumor o alguna cosa por el estilo Así que la verdad que al momento de ahora esto es una locura Y espero que acabe mereciendo la pena Ya que estamos haciendo el vídeo hablando de Shibarium Me encantaría que me digáis vosotros qué opináis al respecto de esto ¿Creéis que Shibarium al fin y al cabo va a ser tan bueno como todos nosotros nos estamos esperando? ¿O que realmente no va a valer para nada? Actualmente nos encontramos en una zona crucial En un momento bastante complicado Bastante difícil Debido a que hay muchísimas personas que actualmente están en Shiba Inu Por Shibarium Porque creen que va a ser un gran proyecto Que lo puede llegar a cambiar todo Y si realmente esto no llega a ser así Mucha gente va a acabar retirando su dinero Yo mismo ya os lo he dicho en varias ocasiones Que yo confío mucho en Shiba Inu En todo lo que quieren hacer con Shibarium Pero que si realmente no acababan haciendo las cosas Podríamos decir bien Que Shibarium acabe siendo una decepción y demás Lo más probable es que aunque tenga pérdidas Me salga del proyecto Porque dudo mucho que luego ya Metaverso, Wellis o cualquier otra historia que quieran hacer Vaya a conseguir que el token acabe recuperando el precio Para quien no lo sepa En esta misma semana habían estado dando noticias Acerca de cómo podíamos llegar a trabajar con todo lo que era Pues bueno, el Shibarium Para podernos registrar Para poder entrar Para poder ayudarle a Bueno, con los validadores Con la Web3 y demás Y actualmente pues ya hemos visto Para que era todo esto Lo que sí que no nos hemos fijado Vamos a irnos a CoinMarketCap A ver cómo está habiendo todo esto Bone Ya sabéis que siempre hemos dicho Que Bone va a ser el token El cual, fijaros Madre mía Madre mía Bone es el token oficial de Shibarium Y va a ser el que nos va a hacer ganar muchísimo dinero Esto ya os lo llevo diciendo Desde hace muchísimo tiempo Que estuvieseis atentos Porque en el momento Que estuviese listo El lanzamiento De Shibarium Bone iba a irse A la maldita luna Y actualmente fijaros Que hemos tenido un pequeño porcentaje De beneficio En lo que viene siendo Pues bueno Shiba Inu En las últimas horas Pero es que Bone Ha acabado teniendo Casi un 12% De beneficio En las últimas 24 horas Cuando todo el mercado Está en rojo Y parece ser Que va a seguir subiendo O sea Es que no tengo ninguna duda De que el token Va a seguir tirando hacia la alza Durante rato Y rato Y rato Y rato Y seguramente Ahora mismo son las 10-11 de la noche Mañana Seguramente Cuando me levante Para ir al trabajo No dudo en ver a Bone En 2 dólares O incluso en más Esto la verdad Que me da una alegría Bastante buena Porque ya sabéis Que yo compré Bone En unos 0.38 Así que actualmente Vamos a tener Unos grandes beneficios Y espero que esto Siga siendo así Estoy muy contento Con esta inversión Si conseguimos hacer Que llegue a un poquito Más arriba de 2 dólares 2-3 dólares Voy a recuperar Ya todo el dinero Que tenía perdido En Shiba Inu Y al final El gran ecosistema De Shiba Inu Pues a lo mejor Me da ciertos beneficios La verdad Que esto es una locura Esta noticia Se nos ha ido De las manos Y veremos a ver Como se acaba llevando En la próxima semana Ojalá pronto Empiecen ya a darnos Diferentes noticias Y que como digo En menos de 7 días Vamos a tener disponible Todo lo que es La plataforma Así que estaros atentos Porque puede llegar A venirse algo Bastante bueno Tanto es así Que fijaros Que Bone Ha acabado entrando En el top 100 Otra vez De las criptomonedas Con la gran subida De precio Que ha tenido ahora Cuando todo el mercado Está cayendo Tanto que hemos vuelto A adelantar a Floki Inu Que ya sabéis Que el otro día Nos quitó el puesto Pues ojo Que llevamos un buen ritmo Y no me extrañaría Que mañana Estemos a lo mejor En el top 80 O por ahí Espero que os haya gustado El vídeo Espero que estéis Igual de contentos Que lo estoy yo Esto la verdad Que ha sido Una grandísima noticia No me esperaba para nada El hecho de que iba a salir Ya esta semana Lo que sí que es verdad Que entonces Creo que estaba disponible Para la semana pasada Pero algo ocurrió Ya sabéis que había Estado Shytoshi Defendiendo a un youtuber El cual todo el mundo Le estaba atacando Porque pensaban Que se había llegado A inventar Todo lo que decía De que Shibarium Iba a haber salido La semana pasada Y demás Y de repente Shytoshi salió a la luz Y dijo Oye Ya le estáis todos Pidiendo perdón Porque en este caso Tiene razón Todos pensábamos Que iba a salir La semana pasada Aunque no fue así Tengo que deciros Que estaba algo preocupado Porque salió la noticia De que iba a salir La semana pasada Pero el precio Ni siquiera se inmutó No cambió de gráfica El precio seguía En el mismo punto No teníamos Ni momentos alcistas Ni nada Simplemente seguíamos La misma tendencia Que tenía Bitcoin Ethereum Y demás Pero ahora mismo Si que es verdad Que con esta gran noticia Hemos visto como los inversores Han venido de buenas Y están invirtiendo Bastante dinero En Shiba Inu En fin chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Y espero que os suscribáis Que dejéis un buen me gusta Y nos vemos mañana A la misma hora Un saludo Y hasta pronto Un saludo